Hola, hoy vamos a jugar, a activar nuestro superpoder que es la alertidad y para ello vamos a hacer un ejercicio que me enseñó un maestro muy sabio que el ejercicio consiste simplemente en poner toda nuestra atención en cualquier pensamiento que surja en nuestra conciencia. Haz de cuenta que voy a cerrar mis ojos y voy a estar atento a cualquier pensamiento que surja. Incluso pueden ser sensaciones en el cuerpo o emociones que puedan surgir y en ese momento cuando me dé cuenta que arribó un pensamiento voy a activar mi alertidad al 100% y voy a hacer que ese pensamiento desaparezca como si yo fuera un mago a mayor alertidad menos pensamientos vamos a ver si es cierto. ¿Sale? Vamos a hacer este experimento. Cierra tus ojos y no hagas nada. No hay nada que hacer. No hay nada que planear. No hay nada que pensar. simplemente descansa tal y como es ahora permite todo conviértete en el testigo silencioso de cualquier movimiento que surja en tu mente, en tu cuerpo o en tus emociones ya sabes qué hacer. Si surge algún pensamiento, alguna emoción o alguna sensación en el cuerpo simplemente activa tu superpoder que es tu alertidad y como un mago vas a desaparecer ese pensamiento porque ningún monstruo puede sobrevivir a la luz de la conciencia la luz de la conciencia es tu alertidad cuando estoy completamente alerta estoy completamente presente y presente no significa hacer historias con mis pensamientos si viene un pensamiento por ejemplo ay tengo hambre y luego empiezo a jugar a hacer historias con ese pensamiento de ay que desayunaré comeré mango no mejor una sopita que sobra ayer no, no la sopita lleva mucho muchos días en el refri qué tal si me enfermo y qué tal si me da diarrea y eso no es estar alerta eso es hacer historias con un pensamiento eso es pensar el ejercicio consiste en viene un pensamiento qué voy a desayunar en ese momento activo mi alertidad y en ese momento cuando activo mi alertidad es cuando pongo toda mi atención a este momento presente y en ese momento cuando activo mi alertidad es cuando desaparece el movimiento juguemos pues a este ejercicio por unos minutos y veamos qué sucede y veamos Amba Lalita Ndvidhi Parashakti Sundari Namaste, 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 Namo Namah Amba Lalita Ndvidhi Mahamaya Mangali Namaste, 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 Namo Namah Mahamala Lalita Devi Maha Kalibhaira Vee 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 Descanso en Dios Descanso en los brazos Todopoderosos De Dios Dios Me ama Siento el amor de Dios Dentro de mí Soy uno con Dios Bendigo La presencia de Dios en mí Y bendigo La presencia de Dios En todo lo que me rodea Mámbhaya Nisadiri Mámbhaya Nisadiri Bendigo Bendigo La voluntad de Dios En mí Y bendigo La voluntad de Dios En todo lo que me rodea Mámbhaya Nisadiri Mámbhaya Nisadiri Mámbhaya Nisadiri Descanso en Dios Dios me amo Siento el amor de Dios dentro de mí ahora Bendigo Bendigo la presencia de Dios en mí Y bendigo La presencia de Dios En todo lo que me rodea Soy uno con Dios Ambramha Minkayati Soy libre Soy uno con Dios Soy espíritu Soy uno con Dios Soy espacio Soy uno con Dios Soy unidad Soy uno con todo Ambramha Minkayati Y cuando tenga dudas De qué hacer O qué decir Repetiré Estoy aquí Estoy aquí Únicamente Para ser útil Estoy aquí En representación De Aquel que me envió No debo Preocuparme Por lo que debo Por lo que debo De hacer Ni por lo que debo De decir Pues Aquel Que me envió Me guiará Me guiará Me siento satisfecho De estar Donde quiera Donde quiera Que él desee Pues sé Que él estará Allí conmigo Sanaré En la medida Que le permita Al Espíritu Santo Enseñarme a sanarlo Gracias Espíritu Santo Por enseñarme A sanar Bendigo La presencia Del Espíritu Santo En mí Y bendigo La presencia Del Espíritu Santo En todos mis hermanos Gracias Espíritu Santo Por enseñarme A percibir Con amor Gracias Espíritu Santo Porque siempre Estás Conmigo El Espíritu Santo Con and out Ay Ya Car O Vol No hay nada que hacer, no hay nada que pensar, solo descansa en este instante santo y sed uno con Dios. Descanso en Dios. Descanso en los brazos todopoderosos de Dios. Dios me ama. Dios me ama. Pongo el futuro en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. Mi mente es la mente de Dios y solo tengo pensamientos con Dios y solo escucho una voz que es la voz de Dios. Que habla por mí. Dios Padre, permanece en mi mente desde el momento en el que amanece y derrama tu luz sobre mí durante todo el día. Que solo los pensamientos que bendicen permanezcan en mí. Y que cada minuto recuerde de darte las gracias porque siempre estás allí. Presto a escucharme y contestarme cuando te necesito. Amén. Y que al caer la noche descanse tranquilo y sosegado, consciente de tu amor y con la certeza de ser tu hijo. Amén. 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 Amén.